¿Qué tal amigos de UCIL Noticias? Nuevamente con este segmento desde las regiones. Les habla César Flores, director de Infomercado. Les vamos a comentar algunos hechos importantes de esta semana en materia económica y de inversiones. Les voy a comentar que hace pocos días el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley número 2884. ¿De qué va este proyecto de ley? Pues asegura y promueve la ejecución y la culminación de las obras del emblemático proyecto de irrigación Chavimochic en la región La Libertad en el norte del país. Con esta aprobación de la ley se espera ya terminar la tercera etapa de este proyecto que ya lleva muchas décadas y que de acuerdo a los avances pues se pueden visualizar hoy grandes proyectos sobre todo ligados a la agroexportación. Al respecto, Infomercado conversó con el presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, el señor Alfonso Medrano. Y obviamente se mostró satisfecho con esta votación y la aprobación de esta ley, pues va a permitir que la reempresa de Palo Redondo pueda culminarse y de esta manera se incrementarán en alrededor de mil ochocientos millones de dólares anuales como aportes al PBI a partir de la construcción y de la culminación de esta tercera etapa del proyecto Chavimochic. Asimismo va a permitir que la región La Libertad no sufra más de escasez de agua y no tenga estos conflictos conocidos con la región Ancash cuando de sequía se trata, pues habrán cuatrocientos millones de metros cúbicos de agua que se podrán almacenar en esta represa de Palo Redondo. De esta manera se completa un ciclo importante dentro de la inversión en irrigación en todo el norte del país. Recordemos que ya en la región Lambayeque hace algunos años viene funcionando muy bien la represa de Olmos que ha permitido un impulso a la agroexportación, sobre todo en la producción de paltas. Y también en la región Piura, en el norte del país, donde se exportan mangos, limones, banano orgánico. Esto sumado a la inversión en los puertos como Saladerry y Paita, que complementan todo este círculo virtuoso de la inversión pública y también de la agroexportación y del fomento de la pequeña agricultura. Con las buenas noticias como estas queremos darles todas las semanas, ojalá que así sea y que el Congreso también pueda ponerse a trabajar en estos proyectos que suman para el desarrollo productivo del país. Desde las regiones, esta sección de Infomercado estuvo con ustedes César Flores. Nos vemos la próxima semana.